Aunque no quisiera, tengo que hablar No me gusta, no me gusta la forma que se vive en mi tierra No me gusta, no me gusta la forma en que se vive en mi tierra No me gusta, no me gusta la forma que se vive en mi tierra No me gusta, 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 no me gusta la forma en que se vive en mi tierra La drogadicción y la corrupción está terminando, guay, con la población Camino por la calle, guay, hay mucha violencia, ya no existe la inocencia Las cosas en mi infancia, guay, jamás se había pasado Como la tragedia que pasó el año pasado, alguien murió aquí brillado Aunque la policía sabe quién es el culpable, hable, hable Ellos dicen que no saben No me gusta, no me gusta la forma en que se vive en mi tierra No me gusta, no me gusta la forma en que se vive Muchos los que hablan, pocos los que hacen Ya conoces a mi gente Si tratas de ayudarles, tratas de enseñarles Que los quieren detenerte Prefieren escuchar y apoyar a quien sea Pero no su propia gente Y ponen a cualquiera en el poder y en el mando Y los están engañando O niñas que miran por su propio beneficio Y se ayudan de su oficio Sé quién es los que mandan, quién es los que tienen Yo no sé de dónde vienen Y mientras que mi gente guay se les está vendiendo Ellos nos están comprando No me gusta, no me gusta la forma que se vive en mi tierra No me gusta, no me gusta la forma en que se vive No me gusta, no me gusta la forma que se vive en mi tierra No me gusta, no me gusta la forma en que se vive Quiero que mi gente guay tome la conciencia Quiero que hablemos sobre todo lo que pasa No nos olvidemos solo porque estamos lejos Esa es nuestra casa Ya no hay libertad, no hay tranquilidad Unos a los otros guay se quieren matar ¿Dónde vamos a hablar? Ya las jovencitas guay de 14 años Aunque de la vida guay aún no saben nada Antes de estudiar y planear su futuro Están planeando baby shower Es otra de las cosas que pasan en mi tierra Aunque no quisiera Tengo que hablarles de ellas No me gusta, no me gusta la forma que se vive en mi tierra No me gusta, no me gusta la forma en que se vive No me gusta, no me gusta la forma que se vive en mi tierra No me gusta, no me gusta la forma en que se vive en mi tierra